Bienvenidos a Hablemos sobre Propiedad Horizontal. Estamos felices de iniciar este 2020 lleno de nuevas noticias y actividades para los administradores de Propiedad Horizontal. Videos que buscan darles herramientas para que administren su propiedad de la mejor manera y además que atrequezcamos el conocimiento tanto de los propietarios como de aquellos que formen como consejeros en aras de que trabajemos en sinergia en pro de esas comunidades. No podríamos iniciar el año sin que habláramos de un tema que genera el resquemor en las asambleas generales de propietarios y es el aumento de la cuota de administración. Enero y estos meses son muy famosos porque tenemos porcentajes que nos cuentan cómo ha ido la vida económica de nuestro país, entre ellos el IPC y el porcentaje en el cual se aumenta el salario mínimo. Generalmente los propietarios tienen la falsa creencia que la cuota de administración no podrá aumentarse de forma superior al salario mínimo o al IPC y este es un tema polémico en las asambleas tanto así que generan discusiones y a veces al llegar a un punto de encuentro genera la terminación de la misma. Es importante tener claro que, si bien es cierto, estos valores inciden de forma directa en el aumento de la cuota de administración, también lo es, que no es el único factor a tener en cuenta y que en ocasiones esta cuota de administración puede aumentarse por encima de estos topes establecidos por el gobierno nacional. Entonces, la pregunta es simple. ¿Cuánto debe aumentar la cuota de administración? Es importante que nos remitamos al artículo 3 de la ley 675 que nos habla sobre las expensas comunes y nos habla sobre lo que debe cubrirse con estos dineros que pagan los propietarios en aras de mantener de la mejor forma su propiedad. Estos valores se encuentran relacionados con el mantenimiento, la reparación, la reposición, la vigilancia de los bienes comunes y el pago de los servicios públicos que se prestan para el correcto mantenimiento de estos bienes. Aunado a ello, tenemos que hablar sobre los honorarios del administrador, los honorarios del contador, en caso de que exista el revisor fiscal, pues también tenemos que hablar sobre los honorarios que debemos pagarle a estos servidores de nuestra propiedad. Razón por la cual, sin duda alguna, es un mito urbano el tema de que la cuota de administración aumenta conforme al IPC o al salario mínimo. Es importante darle claridad a nuestros propietarios y tener claro como administradores que la cuota de administración se fija y aumenta de acuerdo a las necesidades propias de esa copropiedad. Los invito a que hagan presupuestos acordes a la realidad de esa copropiedad, a sensibilizar a sus propietarios respecto a que una copropiedad con mayor años, mayores años, claramente va a consumir muchos más recursos que una copropiedad que está hasta ahora naciendo. Es un símil como el carrito nuevo, si yo tengo un carro nuevo, consume menos, pero si mi carrito ya tiene unos años, pues tendré que invertirle más en mantenimiento, en reposiciones, en reparaciones, y este símil podemos llevarlo a la propiedad horizontal. Por eso la invitación es clara, hay que sensibilizar a los propietarios sobre las reales necesidades de nuestra copropiedad. Y me falta un elemento importante, y es que cada año se van aumentando las cargas legales de la copropiedad, o sea, no solo hablamos de eso, sino la implementación de obligaciones legales que también generan unos gastos. Por ejemplo, la implementación de la política de tratamiento de datos, la implementación del sistema de seguridad y gestión en el trabajo, que es relevante y es obligatorio para las copropiedades. Y otras más, que dependiendo de las amenidades o de las bienes comunes que tengamos en nuestra copropiedad, van aumentando las cargas. Por ejemplo, si tengo ascensores, es importante tener los certificados, hacer el mantenimiento preventivo y cumplir con las normas que giran en torno a la seguridad del transporte vertical. Si tengo piscina, pues tendré que tener en cuenta las leyes encaminadas a la seguridad de las piscinas, y así sucesivamente. Así pues, la invitación sin duda alguna es que conozca su copropiedad, conozca sus necesidades, y sobre las necesidades de la copropiedad, fije el presupuesto y por ende el aumento de la cuota de la administración. No siendo más, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Recuerden, todos los lunes hay video nuevo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, y seguir nuestras redes sociales. Un besito a todos, y nos vemos pronto.